Julián Álvarez, jugador de Manchester City, ¿no hay manera de que con todo el esfuerzo que haces puedas marcar gol? Bueno, siempre trato de aportar al equipo desde mi lugar, ya sea en la hora de prisionar, en la hora de jugar, o marcar goles, entreno para estar a disposición y bueno, trato de dar lo mejor siempre. Escucha, con el esfuerzo que haces cada partido, Guardiola está encantado. Sí, como te dije, es mi manera, siempre lo hice de esta forma, ayudar al equipo en todos los factores, en todas las facetas del juego, adentro de la cancha, y bueno, obviamente que trato de hacer lo que me piden, por eso... ¿Te miras las estadísticas? ¿Sabes cuántos kilómetros recorres en un partido? No, sí, a veces nos muestran los profes, pero así no lo tengo muy claro. Muy bien. Julián, ¿se acerca la Copa al Mundo? ¿La tienes ya en la cabecita o no? Sí, obviamente, todavía falta y siempre trabajo para estar al 100% en lo personal, físicamente, y ser una alternativa, porque todavía no ha salido de la lista, y bueno, espero poder estar y sumar para la selección argentina. Pero si no va Julián, ¿no hay mundial? No, hay muchísimos jugadores, todos están en un gran nivel, y bueno, esperemos que los que vayan, los que vayamos al mundial, hagan un gran mundial. El que la está rompiendo es Messi. Sí, bueno, no hace falta describir lo que hace, pero sí, es verdad que está teniendo un gran año, como siempre, pero está muy bien, así que bueno, obviamente que es muy importante para la selección argentina esto también. Para ir acabando ya, Julián, seguiste el final del campeonato argentino, supongo, el pasado fin de semana. Sí, sí, lo estuve viendo. ¿Hizo bien Armani o no? Ahora que no nos escucha nadie, ¿hizo bien Armani parando o no? Sí, obviamente, hay que ganar todos los partidos, como lo exige el club, si bien era difícil, porque la definición como era, pero bueno, River exige ganar siempre, y está muy bien para mí que haya ganado. ¿Y en el fondo te resquemó un poquito ganar, con ese penalti parado por Armani, que ganara Boca el campeonato? No, bueno, son cosas del fútbol, que se dio justo así en la última fecha, pero yo creo que está bien lo que hicieron mis compañeros de River Play y los bancos en eso. Perfecto, ya para acabar, la última. Llevas casi medio año en Europa, ves lo que es el concierto futbolístico europeo, ¿crees que Marcelo Gallardo tiene cabida en el fútbol europeo como técnico? Sí, yo creo que está preparado, tiene muchas cosas similares, obviamente que algunas cosas cambian, pero creo que se puede adaptar a cualquier cosa y tiene grandes cualidades para dirigir cualquier equipo. Muchas gracias Julián, buenas noches.